Bueno, avanza lo que es la denuncia en este caso contra la concejala Oviedo por pedidos de parte de lo que le corresponde, o le correspondía en este caso a una trabajadora allí en su despacho. ¿Cuál es la situación actual en la que se encuentra esta denuncia? Bueno, primero fue una denuncia, después nos transformamos en parte creyente, o sea, en parte en el proceso. Hemos aportado la prueba, se aportó durante un tiempo importante la prueba, fue analizada por el juez de la causa y encontró elementos suficientes para procesarlo. Está procesada por excepciones ilegales, en 33 hechos hemos probado. La verdad que, bueno, estamos conformes con el desarrollo, por ahí los tiempos son más largos de lo que las personas esperan, pero bueno, son tiempos judiciales y ahora, bueno, se irá, supuestamente habrá una apelación de parte de la persona imputada y nosotros sostendremos el pronunciamiento del juez. Con respecto a este mecanismo, ¿en qué momento comenzó? Decías 33 hechos distintos, ¿es una sola persona la que, bueno, ha realizado la denuncia? ¿Hay más implicados? Sí, en realidad nosotros estamos denunciando nada más que por una persona. Si han ocurrido otros hechos, no están en manos del estudio, digamos. Si han ocurrido este hecho con otras personas, nosotros no somos representantes de ello. Hasta hoy es la única persona denunciante y que después se transformó en querella. Así que puedo responder por esto exclusivamente. ¿Cuándo comenzó esto? ¿Se le empezó a extraer el dinero de esta forma? En el origen de la contratación laboral. ¿Desde aquel momento que asumió entonces como concejal? Desde que, claro, ella era concejal e incluyó a mi clienta dentro de su nómina de trabajadores, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias, en definitiva, para Oviedo, en este caso, a través de esta denuncia? ¿En qué puede llegar a derivar? Bueno, puede llegar a derivar en una condena. Después que la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Ushuaia, la Sala Penal, confirme, como nosotros creemos, un hipotético recurso de apelación, viene la parte del juicio, lo que es el juicio oral propiamente dicho. Y si nosotros tenemos razón, que evidentemente creo que la tenemos y hasta acá hemos aportado la prueba suficiente, va a tener una condena. ¿De cuánto es el porcentaje que se le sacaba a esta trabajadora? Y va variando, pero fue un porcentaje alto superior al 20%.